Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis, y la nueva era. Y este es otro éxito más de David Vázquez. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este es otro éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. Y este éxito más de David Vázquez, allá en Indianápolis. ¡Cubias! 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 Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana al salto vuelo que marchó, tenía dueño. ¡Tenido esto, venido, venido! ¡Cubias! 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 Vamos a sufrir y vas a llorar cuando se acuerde, paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me deja con mis venas. Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y te dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la voté con mucho amor No alzaba vuelo, era una mía, me sentí su protector Ya era mía, todos los días cuidaba de ella Proviniendo de mi amor, cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en marcho, tenía dueño, tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y te dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y te dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Solo quiero que sepas, no me muestro, no puedes ser Gracias, no me puedes Paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena Y ahí va, para el poderoso peli, y su caparra Erika Contreras ¡Ay corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No volví enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate mi vida Tengo una fantasía Tengo una fantasía Debo de empezar a olvidar Tienes una dulce niña Y eso se va, para la famosísima reina, de todas las chicas poderosas ¡Gosa! ¡Y échale! ¡Juanico Records! ¡En Indonápolis! ¡Eso! ¡Ya, ya! 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 Oh, ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad, solo alejate mi vida, quiero una fantasía, debo de empezar a olvidar. Tienes una dulce niña, solo alejate mi vida, esto es una fantasía, debo de empezar a olvidar, tienes una dulce niña. Cumbia Nova Música Gigante gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor, gigante gigante es mi corazón. Así de gigante te entregué todo mi amor, gigante gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Música Yo que siempre te entregué en mi corazón, tú lo valoraste no, no, no. Tú siempre me decías de fecha, no me interesa nada tu amor, mi corazón es grande como el mar, tú es que lo pudiste rechazar. A comparación de lo que tú me demostrabas, su corazón era gigante. Gigante gigante es mi corazón, así de gigante te entregué todo mi amor. Gigante 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 gig Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente, Marco, el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos Un brujo de desánime Muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Un castillo de amargura Me dejó en un calabozo Pisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Mi espada en mano A sus pies me derrumbé Contra el dragón de su belleza Protesté Y si lloró su corazón Yo conquisté Y allá en New Jersey Échale Tony Records Oye nada más que ficción Jessica Rodríguez Y las chicas poderosas Música Esta es mi vida y su manzana Yo luché Con el veneno De sus labios Vendría ayer Con esa voz y mal Encantado Me quedé Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Música Me dejó de manos A sus pies me derrumbé Contra el dragón De su belleza Protesté Y sin luché Su corazón Yo conquisté Y con sentimiento Soy Rosa Y los poderosos de la cumbia Y este es el estilo Y el sabor Y darle Oye nada más que tu flor Y el sabor Póngale sabor Y darle Oye nada más que tu flor 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 ¡Gracias! 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 Solo siento mucho dolor Siento amor muy perdido Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Siento amor, ya lo vivo Solo tengo desolación Siento amor, ya lo vivo Siento amor, ya lo vivo Siento amor, ya lo vivo Y también pedirte Por que te vaya bien Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Siento amor, ya lo vivo Está débil mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Siento amor, ya lo vivo Solo tengo desolación Palabras no, no tengo palabras Palabras no, no tengo palabras Música No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Perdón la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Y el famoso smoking y los tremendos derrumban Enrique, 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 enrique. Choritos no entiendan Sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí La situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti yo no puedo vivir Vuelve, yo necesito tu corazón Vuelve, yo necesito tu corazón Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo alejaste de mi vida Que es una fantasía Tengo de empezar a olvidar Tengo de empezar a olvidar Tengo de empezar a olvidar Cumbia Nova Yo no quiero estar mal Tengo de empezar a olvidar Y te voy a poder vivir Tengo de recherche Tengo de Temperata Tengo de esperar Y te voy a poder ir Y te voy a poder ir Yo, que siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Escucha Yo siempre te entregué en mi corazón No lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías que te echaba No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Su corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y este es otro éxito más de David Vázquez. Allá en Indianápolis y la nueva era. Nuevamente, Alex Rivera, el famoso Scrapy. Y la nueva era Nueva York. La pequeña Edith Muñoz. Yo no quería quererte. Y 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 no quería quererte. Odia Jango 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?